Buenas tardes, señoras y señores, distinguidos colegas. Es un placer darles la bienvenida a este último panel del Diálogo Internacional sobre la Migración. Contamos aquí con una serie de ponentes que les voy a presentar en breve. Bien, obviamente estamos ya al final del día y estamos ya cansados tras todas estas sesiones con unas interacciones muy interactivas. Como se acaba de mencionar, la pandemia actual ha incorporado una nueva dimensión en nuestro trabajo. Todos nosotros ahora, sobre todo los que trabajamos en materia de migración, tenemos que verla desde los distintos puntos de vista y no somos una excepción. Hacemos eco de lo dicho en repetidas ocasiones. La pandemia es totalmente desigualitaria y afecta de manera distinta a las comunidades en todos los niveles. Y exacerba los conflictos, los contrastes, afecta desproporcionalmente a los distintos grupos, incluidos los migrantes. Así pues, hemos hablado de las contrapartidas de nuestras aspiraciones, nuestro propósito de ver el Pacto Mundial de Migración Segura, Ordenada y Regular como algo que se hace patente en las realidades de los Estados miembros y la comunidad internacional. Naciones Unidas se ha reunido tras el llamado del secretario general en 2018 para establecer una red de migración que reúna a 34 entidades de Naciones Unidas. Su labor incorpora distintos aspectos, uno de los cuales, una faceta importante y que se ha mencionado hoy, es la iniciativa Champion. Es una iniciativa de distintos países que decidieron reunirse para aplicar el Pacto Mundial. Es un placer. Veo aquí al embajador de Portugal, al embajador de México. Ambos han sido muy activos en las distintas fases. Observamos, como he mencionado, que hay ciertas contrapartidas en la aplicación del Pacto Mundial si no vemos la situación en maneras distintas. La primera de ellas consiste en considerar la vulnerabilidad de los migrantes y cómo se ven afectados por la pandemia. Pero ver al mismo tiempo cuál es el gran potencial y los beneficios, que ha mencionado Canadá, que los migrantes pueden aportar a las comunidades. En momentos de emergencia sanitaria. Naciones Unidas, la red es consciente de esta situación y ha reajustado la respuesta a la COVID-19 en la crisis para adoptar este enfoque y ayudar a los Estados miembros a ver las cuestiones en materia de movilidad durante tiempos de COVID. Uno de los experimentos de las actividades que vamos a presentarles próximamente va a ser esta nota informativa política que hemos desarrollado en la red para analizar la repercusión de la COVID en la movilidad humana. Sugiere cómo el Pacto Mundial puede aprovecharse para responder de manera adecuada a la respuesta que elaboren los distintos socios. Obviamente las Naciones Unidas no están solas en este esfuerzo, un papel esencial lo desempeña la sociedad civil. Vamos a escuchar la contribución importante y la experiencia que nos brinda. Menciono también la movilidad. Hoy en el panel vamos a escuchar las experiencias y la labor de dos eminencias en Acra y en Rabat. No tenemos mucho tiempo, así que no quiero esplayarme en la cuestión. Sin más, le pido a los colegas que trabajan en la red de migración de Naciones Unidas, así como al jefe de la unidad de ODS de la OIM y del asesor regional del PNUD que nos den un panorama rápido para hacernos una idea de la situación. Y luego ya entre los miembros del panel veremos cómo tener un debate inclusivo. Cecil, David, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, Maurizio. Tenemos un PowerPoint que se va a ir proyectando en pantalla. Como pueden ver, mi papel y el de David del PNUD consiste en presentarles algunos de los mensajes principales que emanan de esta nota informativa de la red de migración de Naciones Unidas. La migración global tiene que ser un elemento esencial de una respuesta ante la COVID eficaz. Se ha dicho muy pertinentemente por parte de una serie de oradores anteriormente. Observamos que la pandemia ha expuesto a la migración en materia de salud, alimentación, economía, con muchos migrantes afectados. La pandemia afecta desproporcionadamente a las personas, personas que se han visto varadas en medio de distintas crisis sanitarias, económicas, sociales, de protección. Y todo esto no ha hecho sino exacerbar vulnerabilidades previamente existentes. Como ven aquí en pantalla, un mensaje importante de nuestro secretario general es que la crisis de la COVID-19 puede presentar una oportunidad de volver a imaginar la movilidad humana para el bien de todos. Y hay que compensar el hecho de que las restricciones a la movilidad en todo el mundo para frenar el virus no nos permiten ver elementos esenciales de políticas de migración eficaces. Tenemos pues que reconocer la migración para la prosperidad conjunta. Aquí el pancocto mundial asume una parte primordial. En la agenda de 2030 vemos que contamos con un marco gracias al que los gobiernos y otros órganos pueden reforzar los marcos de gobernanza. Tenemos 23 objetivos para tener en cuenta la inmigración desde una perspectiva de 360 grados para recalcar la importancia del pacto mundial. Todo ello en distintos ámbitos desde el desarrollo sostenible a través del pacto mundial para reafirmar estos compromisos y actuar con respuestas eficaces ante la COVID-19. Con esto podemos mitigar el efecto negativo de la COVID-19 y crear comunidades más sólidas, más resilientes, más cohesionadas y recuperarnos más rápidamente desde el punto de vista socioeconómico. Se lo dejo a David ahora que nos va a explicar cómo el pacto mundial puede guiar a los estados miembros y otras partes interesadas para poder estar preparados, prevenir mejor, responder y recuperarnos de la COVID-19. David, adelante, por favor. Queridos colegas. Efectivamente, no pueden estar las puertas cerradas para siempre. La movilidad es necesaria para recuperarse las economías tras la COVID-19 y la contribución de los migrantes para muchas economías se hace más patente que nunca durante la crisis de la COVID-19. Para conseguir los objetivos del pacto mundial para la migración hay que tener en cuenta a los migrantes en sus países de origen, tránsito y destino. Todo ello implica medidas concretas. Primero, a ver si me pueden poner la diapositiva en pantalla. Es clave para promover rutas regulares. Hemos visto que hay migrantes varados en distintos lugares. Ya se ha mencionado. Necesitamos, pues, volver a la normalidad en las rutas de migración. Una normalidad, como digo, en estas rutas. Facilitar también una contratación justa y equitativa para asegurar el trabajo decente. Hemos visto que la COVID-19 también ha podido emplearse como oportunidad para desarrollar políticas. En algunos países, los centros de trabajadores migrantes han sido extremadamente activos a la hora de ayudar a los migrantes a proteger sus derechos durante el confinamiento, la distancia social y así tener acceso a trabajos decentes. Es importante invertir en el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mismas. Así pues, en Sudamérica, contamos con ejemplos de Argentina y Perú, que son sumamente interesantes porque decidieron que para afrontar la crisis había que reconocer los trabajadores venezolanos para poder responder mejor a la crisis. Y esto es algo que estaba bloqueado durante muchos años y que se vio acelerado en tiempos de crisis. También es importante basarse en las contribuciones, en la posibilidad de que los migrantes contribuyan a sus países de origen, no solo a los países de destino. Como incorporar a la diáspora en las iniciativas de desarrollo de las comunidades de origen. Y también la crisis nos muestra que la repercusión en las remesas, las remesas han disminuido significativamente, cabe decir. Hay que, por tanto, facilitar estas transferencias. Todo esto va en línea con los distintos objetivos del Pacto Mundial y vemos que, más que nunca, es muy relevante adoptar el Pacto. Además, la COVID-19 nos ha demostrado, siguiente diapositiva, la nueva integración. Vemos que cuando los migrantes no están integrados, pues ello implica mayor exclusión, mayor vulnerabilidad y, al fin y al apostre, mayor fragilidad para la economía. Por tanto, esencial promover la integración de los migrantes, la integración económica, social, promover la identidad, la documentación, es clave. Y hemos aprendido durante la pandemia que no pueden ser excluidos de los servicios sociales. Esto es cierto en todos los contextos, incluido en tiempos de pandemia. Tenemos un buen ejemplo de Canadá, en Quebec, en concreto, con la aplicación de tres clínicas donde los migrantes indocumentados incluso pueden hacer el test de la COVID y obtener información relevante. Esto ha sido muy importante. También contamos con buenas prácticas en lo que se refiere al acceso de la educación, educación inclusiva. Los niños del mundo se han visto terriblemente afectados por las medidas de distancia social, el confinamiento y, sobre todo, los niños migrantes. Así pues, es importante facilitar este acceso a todos. Además, hay una plataforma en línea de aprendizaje en distintos idiomas para que todos los migrantes puedan conectarse y beneficiarse de esta plataforma de aprendizaje. Cabe señalar la importancia de la protección social, ya que hay cientos y miles de migrantes que carecen de acceso a las redes de seguridad social y de protección social. Hay que poder favorecer el acceso de los migrantes a la misma, también facilitar la portabilidad de derechos. Y, por último, la cohesión social es clave. Lo hemos visto durante la COVID-19, hay una falta de elección en las comunidades. Hay que reforzar la cohesión social para promover las actividades que involucren a las distintas partes interesadas, distintos sectores que afectan a los migrantes y las comunidades de acogida. Por último, lo importante es que el Pacto Mundial de Migración no sea un documento teórico, sino que tiene una aplicación clara y concreta. Hemos visto que durante la crisis de la COVID-19 tenemos que reforzarlo y también después de la misma. Esperamos que sea pronto después de la COVID-19. Todo esto va en línea con la respuesta de Naciones Unidas en el ámbito sanitario, de protección social, de acceso al trabajo, respuesta macroeconómica, pilares de cohesión social... Todo esto está interconectado con lo que tenemos en el Pacto Mundial. Al final, todo ello contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos una década de acción de aquí a 2030. Ha empezado muy mal esta década, pero bueno. Podemos ahora tomar alcohol por los cuernos y que los países se pongan manos a la obra. Muchas gracias, Cecilia y David, por estos ejemplos concretos de cómo el Pacto Mundial puede ser un acelerador de la recuperación y de la respuesta a la pandemia para muchos países. Como sabemos, una de las mayores cargas la asumen las ciudades y las comunidades locales que envían y que reciben migrantes. Me gustaría invitar ahora al distinguido Mohamed Sadiqi, alcalde de Rabat, que nos va a explicar la experiencia de esta ciudad, Rabat, para ver, incluyendo la cooperación internacional y cómo se incorpora en el contexto actual. Señor alcalde, tiene usted la palabra. Buenas tardes, espero que puedan oírme. Podemos oírlo, adelante. Muy bien. Gracias por habernos invitado a esta reunión tan importante para compartir la experiencia de la ciudad de Rabat. Cómo hemos tratado la migración. La cuestión de la migración hoy ocupa un lugar preponderante en la reflexión de las políticas públicas, tanto desde el punto de vista internacional, nacional y local. Y requiere estrategias adecuadas para que se trate de manera eficaz y humana. Esta estrategia debe, pues, tener en cuenta el bienestar de todas las poblaciones con igualdad de condiciones. De este modo, los municipios, más que nunca, están llamados a desempeñar un papel primordial a la hora de establecer dicha estrategia. En cuanto a la ciudad de Rabat, hemos trabajado en cinco programas. Primer programa, Proyecto Recoming. Este proyecto, en colaboración con el Ministerio de los Marroquíes Residentes en el Extranjero, así como los asuntos de migración, así como el Ministerio del Interior y la cooperación alemana GIZ, está financiado por el Ministerio Financial Federal Alemán. Pretende la operacionalización de la Estrategia Nacional de Inmigración y de Asilo a través de un enfoque a nivel territorial, cuyo objetivo consiste en crear a nivel local un contexto favorable a la integración social, cultural y económica de los migrantes para que haya una buena cohesión social. Se concluyó con la puesta en práctica de un plan formativo para los actores comunales de la ciudad de Rabat. Segundo programa, hemos colaborado sobre el Proyecto RECOSA, refuerzo de capacidades de los colectivos territoriales para mejorar las estructuras de acogida de los migrantes. En colaboración con el Ministerio delegado dentro del Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Cooperación Internacional, encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y de los asuntos de migración, Rabat, el municipio, está implicado en la cooperación alemana, GIZ, dentro del marco de proyecto de refuerzo de capacidad de los colectivos territoriales en la mejora de estructuras de acogida de migrantes. El objetivo es integrar a los migrantes, refugiados y marroquíes de retorno gracias al uso del deporte como herramienta y vector de integración. Tercer proyecto, MC2CM, se trata de la migración del aceite, un perfil migratorio de la ciudad de Rabat con colaboración de CGLU, ICMPD y la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Suiza. La finalidad de este proyecto consiste en instalar un observatorio africano de la migración en Rabat en colaboración con ONU Habitat. Cuarto proyecto, Consejo de Alcaldes para la Migración, el MMC. Otro proyecto para financiar actuaciones en el marco de la integración socioeconómica de los migrantes en colaboración con el Consejo de Alcaldes para la Migración, el MMC. Por último, la Conferencia Internacional de Rabat sobre la Migración en colaboración con el Consejo de Europa, Congreso de Poderes Locales y Regionales, el CPLR. La ciudad de Rabat ha sido uno de los primeros municipios a adoptar esta cuestión y a ayudar a los migrantes a integrarse en el mercado de trabajo y a asegurar que cuentan con condiciones de vida dignas y adecuadas. Además, la Conferencia Internacional organizada por la ciudad de Rabat, en colaboración con el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, con el tema Construir una comunidad inclusiva, integrar a los migrantes, luchar contra el extremismo e implicar a los ciudadanos. Se celebró en noviembre de 2019 y lanzó esta política, contribuyendo así al refuerzo de la democracia local y regional. El último proyecto, el proyecto Acciones Iniciadas por la Ciudad de Rabat dentro de la cooperación bilateral, City to City. Este proyecto tiene que ver con la cooperación descentralizada entre la ciudad de Mantes-Layoli y la capital marroquí, Rabat. Se centra en el refuerzo duradero de las capacidades de obra de la ciudad de Rabat en la política social y de proximidad de los barrios. Hay dos barrios donde hay muchos migrantes, el de Mansur y el de Yusufia. El objetivo del proyecto es reforzar la eficacia de la acción municipal de Rabat en cuestiones de posibilidades sociales, mejorando la coordinación de los centros sociales en el territorio. También la centralización de datos sobre el terreno, la profesionalización de los recursos humanos y la armonización de sus actuaciones. Por último, agradecemos a los organizadores que reflexionan sobre esta cuestión que nos suscita mucho interés. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor alcalde, por su reflexión y sobre las estrategias tan pertinentes que el municipio y la ciudad de Rabat está adoptando, sobre todo en lo que se refiere a la coherencia horizontal con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, verticales también, entre los municipios y el gobierno central. También con la importancia de la colaboración internacional. Muchas gracias. Gracias a usted. Me complace ahora presentarles al embajador de México. La embajadora, señora Flores Liera Socorro, representante permanente de México en las Naciones Unidas aquí en Ginebra. Obviamente, uno de los países que ha respaldado el Pacto Mundial. México, cofacilitador de este pacto, muy importante en el proceso de negociación. Y ahora uno de los países paladines, como hemos visto. Es muy interesante escuchar su opinión desde el punto de vista de México, sobre todo en esta fase tan difícil, donde la población y los migrantes se ven muy repercutidos por la COVID. Quizá pueda usted formular las medidas gubernamentales y comunitarias, así como de otras partes, para la lucha contra la COVID. Así como marcos o ideas que desea usted compartir. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar por agradecer a la OIM la invitación a participar en este panel, que se lleva a cabo sin duda en tiempos extraordinarios y bajo condiciones extraordinarias. Y también con el reto de hablar el viernes a las cinco de la tarde. Así es que trataré de ser muy breve. Todos sabemos que entre las personas más afectadas por esta pandemia se encuentran los migrantes, quienes ya eran un grupo en situación de vulnerabilidad antes de la crisis. Los migrantes viven y trabajan en condiciones precarias que facilitan la propagación del virus y hemos visto brotes que han surgido precisamente en instalaciones donde residen migrantes en varias partes del mundo. Algunos enfrentan dificultades para acceder a la atención sanitaria y a otros servicios básicos. También los migrantes están entre los más afectados por los impactos económicos, sin que existan medidas de protección social adecuadas para protegerlos. Son también víctimas de violencia, discriminación y xenofobia y todo esto es motivo de gran alarma. Y todos estos desafíos a hacer frente a ellos requieren de respuestas inclusivas de política pública, en especial de salud, que garanticen la incorporación de todos los migrantes en las respuestas nacionales a la pandemia, reconociendo sobre todo que la salud de los migrantes no puede separarse de la salud de la población en general. Esto incluye acceso equitativo y oportuno a herramientas preventivas y paliativas y a vacunas. No podemos ignorar que los flujos migratorios actuales se componen de un mayor número de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas LGBTI que requieren servicios de salud diferenciada para tratar de reducir su vulnerabilidad. También se necesitan medidas para garantizar que los migrantes, especialmente aquellos que están en situación precaria, estén incluidos en la respuesta socioeconómica nacional y mundial y en los esfuerzos de recuperación. A lo largo de la historia, la contribución de los migrantes ha sido un motor muy importante para el desarrollo y sabemos que seguirá siendo un motor fundamental para la reactivación económica mundial. Y no cabe duda que ante toda esta situación de emergencia, los estados estamos enfrentando grandes desafíos para definir las políticas públicas que van a permitir superar la pandemia y sus efectos con una visión de derechos humanos. Y para orientar este esfuerzo, vemos en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular una herramienta muy valiosa. Es un marco cooperativo afianzado en estándares internacionales de derechos humanos que proporciona elementos para mejorar las políticas migratorias, fomentar la cooperación y trabajar más estrechamente con las agencias de la ONU y otros actores para lograr la gobernanza fortalecida de la migración. Es por ello que México, desde junio de 2019, estableció un mecanismo nacional de seguimiento de los objetivos del Pacto, en el que participan las dependencias involucradas en la gestión migratoria. Este mecanismo monitorea 177 programas y acciones alineadas con los principios rectores del Pacto y sus 23 objetivos, entre los que se encuentran actividades para promover la salud y bienestar de los migrantes durante la pandemia. Y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de estas actividades. En línea con el Objetivo 15 del Pacto, que promueve el acceso de los migrantes a los servicios básicos, se han desarrollado protocolos de actuación para las dependencias, para asegurar que todos los migrantes, sin importar su condición migratoria, puedan ejercer su derecho a la salud y tengan acceso a pruebas de diagnóstico de COVID-19, a servicios de salud sexual y reproductiva y apoyo psicosocial. Otro ejemplo es que se ha priorizado la salida de las estaciones migratorias de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes fueron reubicados en albergues en los que tienen acceso a servicios. En congruencia con el principio del interés superior del niño, las leyes prohíben la detención de la niñez migrante y todos los casos de menores son referidos a centros asistenciales de la sociedad civil. Estas medidas abonan al Objetivo 13, que promueve el uso de alternativas a la detención migratoria. Para atender y reducir vulnerabilidades de migrantes y en línea con el Objetivo 7, se han establecido refugios temporales y centros de aislamiento voluntario para albergar a personas migrantes en situación de calle o que se encuentran en tránsito y quienes pudieran haber contraído el virus. Estos espacios temporales les permiten guardar la cuarentena y mantenerse en aislamiento. Con el fin de promover información oportuna en todas las etapas de la migración y en línea con el Objetivo 3, se reforzaron los equipos, en nuestro caso se les denomina grupos beta, que son equipos de personas desplegadas en las fronteras y que están encargadas de brindar información preventiva, apoyo y auxilio a los migrantes con un enfoque de derechos humanos. En línea con el Objetivo 17, que promueve la eliminación de todas las formas de discriminación contra los migrantes, se han fortalecido campañas para sensibilizar a la sociedad en general sobre la situación de los migrantes durante la pandemia y su impacto en el acceso y ejercicio de sus derechos. Comprometidos también con el empoderamiento de los migrantes y en línea con el Objetivo 16, se ha incorporado al Sistema de Salud Pública a migrantes y refugiados profesionales de la salud. Esto ha sido posible gracias a un rápido reconocimiento de sus competencias y habilidades, lo cual también contribuye a implementar el Objetivo 18 del Pacto. Todos sabemos que la pandemia ha transformado la realidad de todos los habitantes del planeta, que ha exacerbado las desigualdades, ha deprimido las economías y ha puesto de relieve la importancia del multilateralismo y de la cooperación internacional solidaria. Esta situación que enfrentamos es también una oportunidad para construir un mejor futuro. Y el pacto, al igual que la Agenda 2030, son hojas de ruta que pueden orientar de manera muy importante nuestros esfuerzos. Quiero agradecer de nuevo el apoyo de la OIM y de otras agencias de Naciones Unidas precisamente en la implementación de objetivos del pacto y estaremos muy atentos a las experiencias que podamos compartir y recibir de otros estados en el marco de esta discusión. Y muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, embajadora, por habernos informado sobre estas lecciones aprendidas respecto a la vulnerabilidad de los migrantes y las situaciones precarias. Esto es esencial para crear políticas constructivas, teniendo un enfoque a 360 grados. Y vemos que México garantiza el acceso a la atención primaria, a la salud sexual y reproductiva, haciendo hincapié en las comunidades. Muchas gracias. Es un placer para mí ahora dirigirme al embajador de Portugal, Rui Maciera. Portugal ha sido muy activo en la fase de aprobación y aplicación del Pacto Mundial. Su gobierno también es uno de los primeros en defender este pacto. Quisiéramos ahora oír cuál es su experiencia con el impacto de la COVID y qué uso está haciendo Portugal en este momento del pacto. Muchas gracias. Es un placer para mí participar aquí en este panel con personas de tan dilatada experiencia. Primero, acojo este diálogo con Beneplácito durante la pandemia. Esta pandemia destaca el papel importante que desempeñan los migrantes en nuestras comunidades y también todos los retos que tienen que encarar. Necesitamos una gobernanza de la migración más importante y eso lo hemos visto a la luz de la pandemia. Eso se ha visto demostrado por el documento de políticas presentado hoy. Después de nueve meses viviendo, socializando en diferentes lugares y adaptándose a la nueva normalidad, tenemos que hablar de la protección de los derechos de los migrantes y su contribución. Voy a ver con ustedes la experiencia de Portugal. Desde el principio hemos participado de manera activa en el Pacto Mundial sobre la Migración. Pensamos que es una oportunidad sin precedentes para tener este enfoque global de la migración reduciendo los efectos que tienen un impacto negativo. Fuimos los primeros en establecer un plan nacional para la aplicación del pacto. De conformidad con todos sus objetivos, el plan nacional tiene 19 acciones y el comité de coordinación trabajó en un modelo intercultural para la gestión de la diversidad consultando a agentes gubernamentales estatales y no estatales. Y esto refleja el enfoque de toda la sociedad y todo el gobierno de cara a la migración. Necesitamos buena capacidad para aplicar este pacto y eso ha dado lugar en el reconocimiento de Portugal como país defensor y abanderado. Lo que nos enorgullece durante la pandemia, hemos utilizado este modelo de gobernanza de la migración para mitigar los efectos negativos de la crisis y de este modo teníamos como objetivo proteger los derechos humanos y tener métodos más incluyentes para hacer frente a futuras crisis. La respuesta y los esfuerzos de recuperación a la COVID-19 requiere una serie de medidas de conformidad con el pacto para defender la dignidad de los seres humanos en la preparación, respuesta, recuperación ante una emergencia de salud pública. Primero, el acceso seguro en Portugal asegura la atención sanitaria a todos los migrantes no tenían que pagar por las pruebas diagnósticas ni por el tratamiento de la COVID-19. Todo el material relativo a la COVID-19 fue traducido a diferentes idiomas, establecieron servicios de mediación y traducción a servicios de los migrantes en los sistemas sanitarios. Se han brindado desde entonces 265 servicios de traducción. Eso abarca atención primaria y los migrantes han contribuido al desarrollo sostenible. Dos, facilitar la migración regular y la reunificación familiar. Para ello, hemos decidido otorgar residencia permanente a todos los migrantes y solicitantes de asilo durante este periodo de emergencia. Lo hemos ampliado hasta el 30 de octubre. Debido a las limitaciones de movilidad durante la pandemia, las necesidades de los trabajadores estacionales también se ha adaptado. Tenemos una plataforma digital para poder renovar los permisos de residencia. Así correspondemos a los objetivos 4 y 5 del pacto y esto mejora la disponibilidad y la asequibilidad de vías seguras de migración. en cuanto a la empoderación de los migrantes y las comunidades para una cohesión, trabajamos con los niños y los jóvenes en situación vulnerable. Esto bajo los auspicios de un programa que tiene como objetivo promover empresas responsables. nos centramos principalmente en promover un acceso continuo a la educación. Portugal sigue cumpliendo el objetivo número 5 de gracias a toda una serie de acuerdos de movilidad en septiembre en colaboración con la OIM organizamos un webinario técnico sobre la movilidad haciendo hincapié en rutas seguras. Durante la pandemia el gobierno sigue apoyando la vuelta de ciudadanos portugueses y también hemos establecido acuerdos con países de destino y origen. Y esto conforme al objetivo 14 del pacto. Como seres humanos todos somos vulnerables ante la enfermedad. Es nuestra obligación garantizar que no se añadan otras capas de vulnerabilidad que socavan nuestros esfuerzos para minimizar los impactos de la enfermedad. Los ejemplos compartidos con usted demuestran que nosotros prestamos mucha atención a aplicar los valores y compromisos del pacto preparación respuesta y esfuerzo de recuperación además y de cara al futuro y nuestra presidencia de la Unión Europea los seis primeros meses del 2021 vamos a intentar que se respeten todos los principios de derechos humanos y vamos a brindar una respuesta más eficaz y también vamos a asesorar sobre cómo avanzar en nuestra cohesión social y la resiliencia de nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias embajador por haber destacado la contribución positiva de los migrantes al desarrollo sostenible ha sido muy interesante oír la aplicación del plan nacional y sus diferentes medidas y sobre todo este enfoque que ha tenido de toda la sociedad que ha mencionado y por supuesto garantizando el bienestar de los migrantes y solicitantes de asilo han permitido facilidades en cuanto a sus permisos de residencia muchas gracias por haber destacado el carácter holístico del pacto esto nos ha inspirado muchísimo muchas gracias embajador entiendo que el alcalde de Acra no está disponible y puesto que ya hemos oído que hemos oído una y otra vez la voz de la sociedad no podemos tener un enfoque holístico sin la sociedad civil uno de los socios más activos de las Naciones Unidas en la red de migración es Act Alliance y tenemos aquí a Christian Wolf que es el director de proyectos de Act Alliance y es codirector de un grupo de trabajo que ha desarrollado un plan de acción uno de los planes de acción más avanzados en el seno de esta red y le voy a pedir a Christian por favor como representante de Act Alliance pero también como socio en la red cuál es su punto de vista y sus perspectivas y qué puede ofrecer el pacto para brindar una respuesta efectiva a la pandemia a la pandemia de la COVID Christian por favor en el uso de la palabra muchas gracias muchas gracias por la invitación estoy muy agradecido también por el apoyo de los colegas de la sociedad civil incluyendo miembros de Act Alliance la coalición mundial sobre la migración y la comité de acción de la sociedad civil y también todas las partes interesadas de la sociedad civil que han trabajado en grupos de trabajo de la red quisiera recordar brevemente las observaciones del secretario general sobre la COVID-19 que es una oportunidad para reimaginar la movilidad humana y reflexionar lo oportuno que era esto destaca cuatro puntos en su documento de políticas uno el reconocimiento del papel fundamental de los migrantes para para duplicar nuestros esfuerzos para luchar contra la discriminación contra ellos garantizar aquellos que necesitan protección que tengan acceso a ella de manera segura y rápida sistemas de movilidad humana que respeten la salud y esto es avanzar en una buena dirección de inclusividad estas fases ya se han concebido por parte del pacto mundial de refugiados y de la migración las medidas que hay que adoptar como respuesta a la COVID-19 incluyendo especialmente aquellas necesarias para proteger a las personas en movimiento no requieren actos de beneficencia simplemente seguir haciendo lo que hacemos pero de manera que volvemos a reflexionar reimaginar la movilidad como una parte integrante de nuestras vidas y a los migrantes y a los refugiados como un enriquecimiento en nuestras vidas el pacto puede ser una herramienta importante para mejorar la cooperación en cuanto a migración sobre todo en el contexto de la COVID-19 y sería interesante ver que hemos hecho en los últimos meses a este respecto no voy a repetir lo que ya se ha dicho en estos dos días simplemente decir que la pandemia ha destacado una serie de temas fundamentales respecto a la manera en que ha afectado a las personas en movimiento con problemas de protección inclusión etcétera vamos a ver el estado de respuestas en los últimos meses y hemos visto que hemos visto diferentes ejemplos positivos aquí en el panel hoy a la pandemia lo que incluye la liberación de migrantes internados la regularización de migrantes indocumentados bajo ciertas condiciones facilitación de acceso a cuidados sanitarios subvenciones de desempleo y otros subsidios independientemente de su condición de migrante o refugiado sin embargo estas medidas tienen el carácter de un plazo determinado como respuesta a una situación extraordinaria esto limita su potencial transformador en este sentido la pandemia nos sirve para ilustrar en qué medida las formas actuales de programas de migración regular no han fallado a los trabajadores migrantes puesto que han establecido sistemas separados en diferentes países de destino desgraciadamente también seguimos viendo ejemplos de respuestas negativas a la COVID-19 con personas en el movimiento a quien se les deniga el acceso al territorio incluyendo la solicitud de asilo o que se les fuerza a retornar a sus países de origen o pierden su empleo y son objeto de ataques de xenofobia y de odio si volvemos al pacto bueno podríamos pasar mucho tiempo analizando cada objetivo y todo lo que aporta en cuanto a la orientación relativa a la COVID pero me voy a centrar en el objetivo 7 respecto a su utilidad a la hora de guiar la respuesta de los estados y el objetivo 5 el objetivo 7 tiene como objetivo abordar reducir las vulnerabilidades en la migración por ejemplo facilitar una condición de transición para evitar el carácter irregular permitir evaluaciones individuales y evitar expulsiones arbitrarias apoyar la asistencia a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad y desarrollar políticas globales a nivel nacional que tengan en cuenta los migrantes imaginen lo fácil que sería para los estados responder a las necesidades de los migrantes durante una pandemia si estas medidas ya existieran antes en lugar de haber tenido que recurrir a respuestas humanitarias ipso facto en el objetivo 5 se refiere a la recuperación y hace un llamado a los estados para mejorar la disponibilidad y vías de flexibilidad de modo que responda a la necesidad de los migrantes en una situación de vulnerabilidad y aquí tenemos diferentes categorías y esto llega realmente de lleno a lo que hay que hacer para transformar los sistemas de gobernanza de la migración de manera que se tenga en cuenta los derechos de los migrantes de manera seria y que aborde de manera completa la situación que también nos ha ilustrado la COVID-19 desarrollando una serie de prácticas para la admisión de los migrantes imaginando lo que son las vías regulares de migración y tenemos que centrarnos en nuestros objetivos luego podemos ver cuáles son los siguientes pasos e invocar el objetivo número 2 y referirnos a los migrantes en situación de vulnerabilidad esto es muy pertinente en el ámbito de la recuperación y teniendo en cuenta también el cambio climático el secretario general en una declaración habló de que los planes de recuperación de la COVID-19 tienen que tener en cuenta el cambio climático sin olvidar lo que nos dice la ciencia y centrándonos en los más vulnerables aplicar esto nos obliga a reconocer las vías regulares de la migración también como una medida de adaptación y evitar sobre todo el desplazamiento las vías regulares siempre han sido fundamentales para una migración segura ordenada y regular la sociedad civil insiste a través de sus negociaciones pero los compromisos para ampliar las vías no son tan fuertes sin embargo estamos en una situación en la que las expectativas son muy elevadas y tenemos que hacer que la responsabilidad compartida sea operativa entre los países de origen y destino para proteger el trabajo de los migrantes los derechos humanos de los migrantes incluyendo mediante un trabajo concreto sobre quién es responsable de qué aspectos de la protección social y en qué medida pueden solicitar una serie de beneficios y subsidios ahora hay que ver cómo aplicar estos compromisos relativos al pacto teniendo en cuenta el trabajo que se hace en los grupos de trabajo de la red y eso sería a eso le seguiría una serie de pruebas piloto orientados por las experiencias de los migrantes y luego podríamos utilizar esto como una plataforma con un modelo participativo ayer vimos en la presentación de Bangladesh como todos los temas que afectan a los trabajadores migrantes siguen presentes y eso nos ha llevado a una urgencia en el ciclo de sensibilización de las partes implicadas también se destaca la importancia de la colaboración internacional que es un aspecto a veces que falta en las respuestas a la COVID-19 hablamos de lo que hacen los países individualmente pero hay que ver lo que podemos hacer conjuntamente y tal vez la próxima revisión regional del pacto favorecerá estos debates entre diferentes partes implicadas el ámbito en el que el pacto puede servir de modelo para una respuesta con éxito inclusiva a la COVID-19 depende ampliamente de la buena voluntad de los gobiernos no sólo para cambiar las políticas discriminatorias y las prácticas discriminatorias sino también para trascender este modelo de emergencia gracias muchas gracias cristian creo que este punto último que ha mencionado es muy importante la voluntad política teniendo en cuenta también los recursos y la posibilidad de saber lo que nos queda y cuál es la predicción sobre lo que trabajamos hay una serie de actores importantes que se han mencionado para los que pues es fundamental trabajar con la diáspora el sector privado las instituciones etcétera las propias comunidades de migrantes me ha parecido muy importante lo que menciona sobre la complementariedad entre el pacto mundial de migración y el de refugiados y también la red la importancia de la iniciativa del secretario general para un retorno y readmisión de los migrantes durante la emergencia de la COVID como dijimos anteriormente en el panel anterior que nos queda pues una mayor flexibilidad en las comunicaciones quizá y una plataforma para asegurarnos de que todos los servicios se facilitan de manera costo eficaz y oportuna menciona usted al final la importancia de tener en cuenta todas las prácticas disponibles en la red de Naciones Unidas es una plataforma importante un repositorio de toda la labor para el desarrollo de esta plataforma de conocimientos que permite que la comunidad internacional colabore y comparta prácticas bien pues sin más me gustaría agradecer a los distinguidos ponentes sus aportaciones y sus contribuciones espero no haberme olvidado a nadie y con esto nos queda media hora de intervenciones la lista es bastante larga si están de acuerdo vamos a abrir el turno de intervenciones preguntas comentarios concedo la palabra ahora al viceministro de asuntos exteriores de Armenia parece que tenemos problemas de conexión el doctor o aquí no está en línea probaremos después ahora le pido a la señora Verónica Nordlung de Suecia intervenga por favor muchas gracias muchas gracias señor moderador Suecia reconoce la necesidad de encontrar con un enfoque integrado para maximizar los beneficios de la migración tratando al mismo tiempo los riesgos y peligros en los países de origen tránsito y destino por este motivo Suecia votó en pro del pacto mundial por una migración segura ordenada y regular como una visión 360 gravos un marco de cooperación que reúne a los estados miembros de la ONU y de la OIM la aplicación del pacto mundial está en avance pero se ha visto retenido por la pandemia de la COVID-19 los migrantes a menudo son vulnerables tanto aquellos que trabajan en primera línea en la salud ponen en riesgo su salud y también ya que están más expuestos a perder su trabajo como resultado de la crisis económica y esto se ha visto exacerbado también en la disminución de las remesas y en los controles transfronterizos que suponen riesgos adicionales para los migrantes tenemos en cuenta la necesidad de medidas adecuadas para tajar la crisis sanitaria pero no obstante hacemos hincapié en el que la migración segura ordenada y regular es un fenómeno que debe ser promovido y no retenido para reforzar la cooperación internacional y las asociaciones para una migración segura ordenada y regular Suiza recientemente ha adoptado una serie de contribuciones financieras que pretenden destinar a atajar las medidas a corto medio y largo plazo tanto en 2019 como en 2020 hemos facilitado unos 10 millones de dólares anuales a la OIM esta financiación se señaló parcialmente para reforzar la capacidad de la OIM y coordinar la red de Naciones Unidas de Migración y así contribuir al sistema de Naciones Unidas en la aplicación del Pacto Mundial Suecia también ha facilitado en torno a 340.000 dólares al fondo multipartito de Naciones Unidas para la aplicación de proyectos relacionados con el Pacto Mundial en países en desarrollo y así reforzar la gestión de la migración y la cooperación con nuestros países en este contexto nos complace señalar que hemos adoptado pasos para elaborar cuatro proyectos con financiación para poder tener en cuenta los efectos de la pandemia además el gobierno de Suecia empleará este pacto como marco para evaluar los beneficios y becas que facilita el Ministerio de Justicia un ejemplo de donde esto ya se ha conseguido es una beca de unos 44.000 millones de dólares para establecer y lanzar la política sobre la contratación ética cuando esté a disposición esta red va a facilitar herramientas que ayudan en la prestación de los objetivos 7, 19 y 23 del pacto me complace que la OIM pueda facilitar esta posibilidad de debatir temas de cooperación nacional, local e internacional gracias muchas gracias señora Norlung por señalar el papel que ha desempeñado Suecia teniendo en cuenta las limitaciones y las restricciones de su país gracias por el apoyo y la contribución a la OIM para coordinar la red apreciamos mucho su ayuda ahora me gustaría concederle la palabra a la señora Daniela Reale de Save the Children no sé si está en la sala o en línea parece que ha tenido que ausentarse bien entonces ah está en línea la señora Reale adelante muchas gracias por concederme la palabra señor presidente esta declaración la pronuncio en nombre de la iniciativa dentro del pacto mundial es una red de unas 30 instituciones y el objetivo del pacto mundial es trabajar también en pro de los niños trabajamos con Save the Children también desde la adopción del pacto mundial de migración su iniciativa consiste en respaldar este enfoque basado en los niños en la infancia y durante los años el pacto se aplica con una serie de objetivos y tiene el potencial de mejorar la protección de los niños migrantes la pandemia afecta a las personas que se están moviendo muchísimo y hemos aumentado la urgencia de la cooperación internacional que se encuentra ya en la aplicación del marco mundial hemos escuchado ejemplos importantes y positivos pero algunas medidas de respuesta entre la COVID han sido gallinas para los migrantes y han exacerbado sus vulnerabilidades ya existentes y han violado sus derechos así como ha aumentado la discriminación el pacto mundial consideramos recalca medidas alternativas que pueden resultar útiles a la hora de responder ante la COVID-19 hoy nos gustaría recalcar tres ámbitos donde la pandemia ha exacerbado los riesgos de los niños y para los que puede ser útil el pacto primero acceso a la educación esencial resulta más difícil para los niños migrantes poder tener la oportunidad de acudir al colegio o de volver al mismo esto exacerba las desigualdades ya existentes y hacen que los niños y niñas sean más vulnerables recomendamos pues invertir en un plan de educación que sea inclusivo para todos los niños independientemente de su situación y que tenga en cuenta la especificidad de los niños migrantes que facilite opciones políticas para poder acceder a la educación a todos los niños en contextos migratorios segundo los niños afrontan riesgos más elevados de violencia de explotación abuso separación de sus familias estos riesgos aumentan y el acceso a la protección y a los servicios sociales disminuyen tras la crisis de la COVID recomendamos pues que la protección infantil y los servicios psicosociales y de ayuda sean una prioridad necesitamos que todos los niños incluidos los niños migrantes puedan acceder a los mismos los trabajadores sociales son trabajadores esenciales y tienen que poder acceder a todos los niños la protección social de los niños tiene que estar a disposición de los niños desplazados el pacto subraya cómo facilitar una protección infantil aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables de migración y no acompañados y tiene los objetivos 7 y 12 que son pertinentes para este respecto tercero vemos que hay una mayor restricción que afecta a los países y a los servicios con distintas opciones la detención los retornos forzosos que se emplean en algunos casos de manera que van a aumento hay que tener rutas seguras porque si no se arriesga a que los niños viajen por rutas mucho más inseguras y por ello hay que aumentar las rutas regulares y así evitar la detención de los niños gracias a nuevas alternativas nos gustaría decir que si queremos tener éxito en la aplicación del pacto mundial y responder a la crisis de la COVID-19 tenemos que identificar las necesidades específicas de los niños y los jóvenes y encontrar soluciones específicas la participación de los niños tiene que estar en el núcleo de lo que hacemos la iniciativa incluye la amplificación de mesas redondas revisiones regionales y esta va a ser una contribución que pretendemos hacer en pro de los niños muchísimas gracias por concedernos la palabra muchas gracias señora real tengo en mi lista ahora al señor Baram Eidari de la República Islámica de Irán consejero de la misión permanente de Irán en Ginebra tiene usted la palabra gracias señor moderador en primer lugar me gustaría agradecer a la OIM el haber convocado este diálogo internacional sobre la migración y gracias también a los ponentes por su debate tan rico y la deliberación en estos dos días las personas en el movimiento los migrantes desplazados refugiados se encuentran entre los grupos más vulnerables su situación se ha empeorado aún más durante la crisis de la COVID-19 desde su inicio la crisis ha afectado seriamente a mi país Irán adoptado una serie de medidas para asegurar que los extranjeros tengan acceso a los servicios de atención sanitaria para de este modo están incluidos plenamente en la respuesta nacional ante la COVID-19 como los iraníes los extranjeros disfrutan de la cobertura sanitaria universal y muchos reciben servicios gratuitos como los test de COVID tratamientos hospitalizaciones durante esta reunión de dos días se ha hecho hincapié en que la repercusión de la pandemia pone manifiesto que nadie está a salvo hasta que todos lo estemos solo a través de un enfoco inclusivo para no dejar a nadie atrás podemos asegurar la seguridad y el bienestar de todos señor moderador lamentablemente el gobierno de estados unidos ha reforzado sus sanciones ilegales a pesar de los numerosos llamados de naciones unidas el alto comisionado de derechos sumados y otras figuras prominentes a nivel internacional que han pedido que se levanten estas sanciones durante la pandemia mundial las sanciones brutales de eeuu contradicen el principio y el concepto de no dejar a nadie atrás ya que dejan a todos atrás las sanciones también han limitado el espacio para las operaciones humanitarias ha politizado la misma y ha puesto en riesgo las actividades de la comunidad humanitaria proponemos una recomendación para esta reunión y sería la siguiente recordando el llamado de naciones unidas para un levantamiento de las sanciones durante la pandemia y manifestando nuestra preocupación por las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de las operaciones humanitarias en salud y las condiciones de vida de las personas más vulnerables recomendamos que la OIM trate el impacto negativo de las sanciones en las operaciones humanitarias y entre las personas dentro de su mandato muchas gracias muchas gracias al representante de la República Islámica de Irán ahora tiene la palabra la señora Kiara Shisa representante del grupo de niños y jóvenes de Naciones Unidas señora Shisa tiene usted la palabra muchas gracias señor moderador gracias a los ponentes por sus presentaciones tan interesantes en nombre del UNMGCI me gustaría agradecer la intervención de Save the Children sobre los niños y las repercusiones en los niños y los menores los niños irregulares y los menores se ven especialmente vulnerables a la violencia y la explotación algo que el COVID-19 exacerba los niños migrantes son especialmente vulnerables a los peligros y los traumas que pueden mermar su bienestar y desarrollo y por tanto requerimos un cuidado específico destinado a los niños no obstante esto a menudo no ocurre por ejemplo tal y como afirma la nota política de la red de migración de Naciones Unidas hay niños que no están acompañados durante la pandemia y que carecen de acceso a una evaluación individual y esto viola sus derechos humanos y además pone en riesgo su salud mi pregunta por tanto a los ponentes es la siguiente ¿cómo el Pacto Mundial de Migración puede emplearse como medio para proteger el interés de los niños y los derechos de los niños? ¿cómo integrar un enfoque realmente basado en el niño dentro de la gobernanza de migración internacional? muchas gracias por su atención muchas gracias señora Shisa por la pregunta que plantea a los ponentes al final de estas intervenciones bien ahora le pido al representante permanente de Ecuador que por favor intervenga adelante gracias Mauricio gracias Mauricio gracias a la OIM y resalta la importancia de este panel dedicado al Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular luego de dos años es pertinente fortalecer el intercambio de experiencias sobre su implementación la pandemia del COVID-19 constituye un desafío sin precedentes por la crisis sanitaria social económica y de protección que afecta de manera particular a la movilidad humana simultáneamente los principios y los objetivos del Pacto Mundial para una migración han cobrado aún más relevancia por la pandemia varios compromisos se enfocan en fortalecer los servicios consulares brindar a los migrantes acceso a servicios básicos como atención médica y reducir las vulnerabilidades durante la migración como una gestión fronteriza integral y coordinada igualmente son relevantes los compromisos para promover que la remesa sea más rápida segura y económica así como para fomentar la inclusión financiera de los migrantes de particular relevancia es el objetivo para fortalecer y mejorar la cooperación internacional todos estos objetivos del Pacto son la guía para que los migrantes estén en el centro de las acciones para combatir la pandemia y para la recuperación de la misma el Ecuador otorga gran importancia en la implementación del Pacto lo cual se evidencia en la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021 en la que el Pacto es uno de los instrumentos rectores esta Agenda Nacional es la base para el desarrollo de políticas migratorias para todos los actores y al mismo tiempo para generar mecanismos de coordinación y acciones conjuntas en todas las funciones y entidades del Estado el propósito de esta Agenda es promover procesos migratorios seguros ordenados y regulares en línea con los compromisos internacionales y los objetivos de desarrollo sostenible el Pacto Mundial no debe ser solo un documento de aspiraciones pues se deriva de la Declaración de Nueva York que surgió para enfrentar una crisis sin precedentes de refugiados inmigrantes por lo que el Pacto es una hoja de ruta esencial para la gobernanza de la migración internacional y coadyuva a la creación de un sistema solidario responsable y predecible la realidad es que la migración continuará y se incrementará por lo que corresponde a todos Estados autoridades locales sociedad civil organizaciones no gubernamentales y sector privado demostrar de manera conjunta el valor agregado del pacto como un marco de coordinación y cooperación que abarca todas las dimensiones de la migración para defender y proteger los derechos humanos reducir vulnerabilidades y fomentar la contribución de los migrantes a sus comunidades y así asegurar sociedades más resilientes y que nadie quede atrás muchas gracias muchas gracias por su alocución ahora tengo al representante de Bangladesh tiene usted el uso de la palabra señor moderador estoy en la sala lo siento disculpe proceda por favor muchas gracias moderador también le doy las gracias a los panelistas por sus presentaciones como ya se ha mencionado la COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a los migrantes que tienen que hacer frente a diferentes retos incluyendo el rechazo a la denegación de servicios sanitarios sin olvidar la posibilidad de perder sus trabajos y un retorno forzado el pacto mundial sobre la migración destaca un llamado internacional para tener una sociedad inclusiva que reconozca los retos de los migrantes y para solucionarlos hemos visto estas dificultades durante la COVID-19 esto nos ha recordado la necesidad urgente de aplicar el pacto a nivel nacional regional e internacional a través de esta visión a 360 grados y los principios rectores y diferentes objetivos integrados es el marco ideal para que los gobiernos y las partes implicadas puedan aprovechar y que los migrantes contribuyan también a la reconstrucción tras la COVID hay que incluir a todos los migrantes independientemente de su condición en este contexto los esfuerzos colectivos son necesarios para acelerar la aplicación del pacto destacamos que la red sobre la migración que tiene el mandato de aplicación del pacto tiene que mejorar sus esfuerzos en los países de origen y destino también es fundamental contar con los diferentes aliados y socios es fundamental promover el potencial de los migrantes y fomentar también la cooperación internacional para una buena gobernanza de la migración Bangladesh está listo a cooperar plenamente con los esfuerzos colectivos para luchar contra las vulnerabilidades de los migrantes aplicando el pacto muchísimas gracias muchas gracias Bangladesh el alcalde de Acra está en línea si me lo permiten quisiera cederle el uso de la palabra tiene usted el uso de la palabra tenemos un problema de comunicación los servicios de interpretación terminan a las seis y cuarto señor por favor proceda le pedimos disculpas no podemos oírle puede oírnos usted a nosotros le pido disculpas tenemos un problema de sonido y de micrófonos alguien desea podría ayudarle le pedimos disculpas los intérpretes han trabajado muchísimo a lo largo del día de hoy vamos a poder incluir su intervención en las actas de la reunión de hoy me oyen si podemos oírle si proceda por favor tiene el uso de la palabra muchas gracias se corta la señal muchas gracias por permitirme participar en el debate tan importante que nos ocupa sobre la migración durante periodos de COVID Acra es un punto de tránsito para las personas del África Occidental y a las personas que viajan fuera del continente casi todo el mundo que habita en el África Occidental pasa por nuestra ciudad y por tanto hay que tener en cuenta la seguridad es algo esencial para poder salvaguardar a la ciudad poder acoger a visitantes y que estén seguros no obstante es importante señalar que todas las actividades humanas tienen cierto riesgo y para ello hay que trabajar estrechamente para que los migrantes estén seguros desafortunadamente hay muchos migrantes que viven en comunidades donde no son identificables por ejemplo personas de Níger tenemos una comunidad con muchos nigerianos en la ciudad de distintas zonas de Angola de Liberia en fin tenemos distintas comunidades en nuestra ciudad trabajar estrechamente pues con estos migrantes es esencial porque son parte de la ciudad y contribuyen también al desarrollo de la misma más importante aún respecto a la pandemia de la COVID-19 nuestras actividades son no discriminatorias es decir que todos los que están en la ciudad son tratados de la misma manera independientemente de dónde viene de qué parte del mundo procede en nuestra ciudad se les va a tratar es parte de nuestra práctica así que la discriminación no es un rasgo común en todas las actividades que realizamos en Acra tomamos nota de que hay comunidades de migrantes que tienen rasgos peculiares y que tienen que tenerse en cuenta queremos agradecer a su equipo la labor que están realizando para que a medida que avanzamos podamos integrar a los migrantes en nuestra ciudad tenemos una plataforma que está abierta a todos y nos complace poder trabajar con los migrantes en la ciudad por ello agradecemos a la OIM que nos ha facilitado ayuda facilitamos por ejemplo transferencias monetarias a personas que quieren lanzar empresas o personas que se ven afectadas por la COVID muchas gracias la intérprete se disculpa el sonido era malo muchas gracias señor alcalde por haber compartido con nosotros la experiencia de Acra en materia de coordinación de la migración sobre todo de los grupos más vulnerables durante la pandemia Acra es una de las ciudades que participan en el indicador de ciudades y hay datos interesantes procedentes de la misma le agradecemos de nuevo su presencia y su intervención y gracias por haberse quedado con nosotros hasta ahora bien pues me temo que realmente tenemos que clausurar la reunión ya no tengo más intervenciones y sin más le concedo la palabra a la representante de Turquía tenemos que si realmente tenemos que concluir ya que los intérpretes nos están concediendo ya 15 minutos de su tiempo invito pues al representante de Turquía y de Armenia que presenten su contribución que se incluirá en las actas de la reunión muchas gracias por su paciencia y por su comprensión sin más de nuevo les agradezco a todos a todos los ponentes que han contribuido con sus valiosas aportaciones y también gracias sobre este informe sobre la aplicación del pacto mundial gracias por el tiempo que han dedicado sé que es ya tarde y quisiera pasárselo ya a la jefe de personal de la OIM la señora Ambrosi que va a presentarnos los comentarios conclusivos de la jornada Ambrosi